¡Papá! ¡Eh, Walt! ¡Papá! ¡Papá! ¡¿Dónde está, papá?! ¡Aguanta! Estoy bien. Vamos, vamos, vamos. Eh, Walt, aguanta ahí, ¿de acuerdo? ¡Ya voy, hijo! ¡Papá! ¡Walt! ¡Papá! ¡Tírame el cuchillo! Si se acerca a ti, utiliza a Michael. ¡No te muevas, hijo! ¡Ya estoy! ¡Ven aquí! ¡Papá! Hijo. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. De acuerdo. Pase lo que pase. Tú agárrate fuerte, ¿entiendes? Sí. Fuerte. ¿Y tú? No te preocupes. Te seguiré enseguida, ¿de acuerdo? Tú agárrate. ¡Vale, Loc! ¡Ya está! ¡Tira de él! ¡Tira de él, Loc! ¡Qué involvement! ¡Hijo! ¡'Nio! ¡Nio! ¡Gracias!